Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Mire, esto es un contenido experimental, porque aquí estábamos como anoche, muy pegadito todito, ¿verdad, J? Chivato, pero no podíamos pasar el momento por alto y necesitábamos reaccionar a más 57. Ahí lo tenemos en la pantalla, si Karol G, YouTube no lo permite, este video independiente también va a ser publicado. Pero lo que queremos es compartir con ustedes la reacción de lo que nosotros logramos ver en cada momento del video. Desde que inicia hasta el final, lo que escuchamos, lo que vimos, lo que cada uno va a resaltar del video. Más 57, Karol G, Faye, DF, Bless, Maluma, J Balvin, ¿quién más? ¿Quién más? Ryan Castro, Chivato, JJ, La Venenosa y Luis Cho. Vamos arriba. Más 57 lo tenemos acá. Vamos a escuchar aquí brevemente. Karol G, el Fercho llegando, mira el Fercho, J ahí. Como le gusta a J, ponme la pantalla, por favor, ahí, ahí. Empácame, que me lo llevo. Ryan Castro, estaba como lloviendo. J Balvin, vamos a recordar que esto se grabó en Miami. DF, el chamaquito. Ovi, Los Ángeles, California. Yo dije que Miami, Los Ángeles, California fue que se grabó, está debajo ahí. Más 57 es perreo, que da con notar de que Colombia es perreo. Ok, ¿y por qué dice febrero 26, 2024? Parece ser que se grabó, ya tiene tomas grabadas de ese tiempo. Porque parece que fue interesante. El chivato, o sea, desde febrero está este proyecto en manos de Karol G. Oceba 2, Oceba 2. Hablo, Faye, arrancó Faye ahí. Pero su amiga le dañó la mente. Las dos y tres tiempos a maquillar. Dijo que llegaba a ver. Karol le encontró. Dice cuenta que Karol es la que está controlando ahí, que quien llega, quien recibe a los muchachos. Comió. Sí, sí. ¿Eh? Bebé, lo comió. Pantera. Usted fuma. El que se le cedió. No, pero es que es tu cariño, ¿verdad? Es la canción, ellos lo dicen, que le prenden su cariñita. Y se ve fumando ahorita. Mira, aquí están todos ahí. Viene el flow, viene el flow. La bichota. Ahí. Vamos a pausa. Chivato, tu opinión hasta ese punto. Mira, en la parte técnica sí se ve que ya está dirigiendo, porque está haciendo las veces como si estuviera el surfeo de la canción. Sí. Date cuenta. Sí. Y mira qué estrategia, inicia fecho y continúa ella. Dale, JJ, hasta el momento, ¿qué te llamó la atención de la canción? Hasta el momento me gusta todo lo que he visto, vamos a dejar que el video siga desarrollándose, pero hasta el momento vamos bien. Venenosa. Me encanta mucho la destreza que ella está haciendo ahí, me encanta. ¿Cuál es la destreza que ella está haciendo? La destreza que ella está haciendo en cuanto, enfocando el personaje de que la chica está vacilando, que se sube la nota, me gusta eso. Ya. Te sientes representada. Te sientes representada, claro. Bueno, pues yo saco a conocer tarde, que es una canción estilo Faye y Karol G, si ustedes no se dieron cuenta. Sí. Quien inicia es Faye, el reggaetón popular que está haciendo el Ferch ahora mismo, reggaetón Faye, porque acá ya más lo hacía un reggaetón Barbie, un reggaetón Maluma, un reggaetón Darian, un reggaetón Anuel, un reggaetón Ozuna. Ese es el reggaetón Faye. Y los highlights también que está haciendo Karol G, es una combinación que nosotros no la habíamos escuchado, pero no hemos escuchado una canción de Faye y Karol G hasta el momento actual. Sí, excelente. ¿Entiendes? Qué bueno de que usted tome notas sobre esto. La bichota. Viene Karol. ¿Quién viene? Felcho. Bárbaro. Mira, mira, mira eso, ¿viste eso ahí? ¿Quién está en la cabina con Faye? ¿Qué es eso? Sí, pero es la primera vez que nosotros vemos a Karol G, a Faye en una cabina de estudio. Hay muchas cosas aquí en ese video que fue la primera vez que se dieron al público. De ver esos artistas ahí también, pero el ver cómo Karol G está ayudando a guiar a Faye. Me gusta. ¿Quién está cantando Faye? ¿Pero quién lo está guiando? Karol, Karol. ¿Karol? Ahí. Bichito. Felchito, el flow Faye. Míralo ahí, veneno. Míralo ahí, veneno. Me gusta. ¿Tú no querías? Pues, Tomás. Está bueno, eso lo que yo quería ver. Y en este momento que Marleni JJ te dice, mi maldita es el maldito. Muy debido, claro. Así es que a mí me gusta. Sí, Barron, ¿qué te parece el primer beso público en video de Karol G y el Fercho? El perreo, el perreo. No, hay que meterle al bloque. Bellaqueo, bellaqueo. Hay que meterle al bloque. Bellaqueo. Pero JJ es fanático de bing bong. Dale, vamos allá. Primer beso de Karol y Faye. La perreo ahí, la quemó. Maluma. ¿Fumando? Sí, está fumando. Míralo ahí. Maluma está rico. Pero yo no sabía que Maluma fumaba. Claro. Sí. No, no, no. Yo sé que sí, pero que nunca había visto a Maluma fumando. Sí, sí. Pero todos ahí fumando. Claro. Pero que, escúchame, nunca había visto a Maluma fumando. Sí, lo había visto fumando. ¿Tú lo has visto fumando? Claro, claro. El flow de Maluma, bajito. Duro. Brutal. Maluma, baby. El pretty boy. El dirty boy. Ay. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Yo que escuché la parte de ese pana, pa' mí. Después de Karol y Faye, la parte favorita mía de la canción. Sí. La tuya. El flow de Ryan Castro. Escucha esa vaina, chivato. La tuya. Escucha esa vaina. Tiene una linda en ese ring. Ryan Castro. Ryan. Y el chamaquito, D.F. La revela. ¿Qué? ¿De dónde salió ese? Ese parque. El chamaquito. Que D.F. y Karol son los productores del tema. Sí. Recuerda que hablamos de Buenaventura, Jota, que no es de Medellín. Es de una parte más adentro en Colombia. Buenaventura, Valle. No, Buenaventura, llama el lugar. Bárbaro. Él está que no lo cree el menor. Durísimo. Él no lo va ahí. Lo prende. ¿Quién viene? ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? La bichota. Carola. Cuidado. Ay. ¿Qué se le ve en negro a los dientes? Espérate, 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 espérate. ¿Qué se le ve en negro? Una estrellita. ¿Qué se le ve en los dientes a Karol? Sí, ¿qué ves? ¿Una estrellita? No, es de oro. ¿Eso de oro? Sí, pero ella lo usa mucho. Porque tú sabes que Faye tiene un diente de oro. Sí, en reels. Oye. No. Para buena suerte, Tanguita Amarilla. Una docena de Tanguita Amarilla. ¿Qué? Escucha algo, escucha algo, chivato. Tanguita Amarilla. Sí. Helo ahí. ¿Viene quién? Bliss, Bliss. Para mí, Bliss fue el más flojo. Para mí, para mí. Para el final, juzgamos. Para mí, para los fanáticos, para mí, Bliss fue el más flojo, señores. Oye. Sí. Siento hablar como un malumito, un malumita. Un malumito, un malumito. Yo escucho hablar como un malumita. Yo te voy a decir al final, amigo. Sí. Porque medallo, yo soy como Drake en Toronto. Sí, porque no recuerda que... O sea, que él es duro ya. Drake en Canadien, sí es único, o sea, es más grande. O sea, en Toronto, Peteresa, Canadá. Ya. Dief. La máquina. Duro. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ese momento de la canción. Está rico. Bueno, no puedo decirlo porque todavía falta mi parte favorita. Ok. Yo que la escuché. ¿Cuál es tu parte favorita? J Balvin. J Balvin. JJ, hasta ahí, del 1 al 10. Diez. De verdad, no hay desperdicio en ese tema. Diez. Qué raro. Dief. Dief o Dief. Oye, para mí, Dief tiene un 20 de Dief. Pues Chamaquitos hizo dos estilos. Ah, no, no. La primera y la segunda. Sí, el Chamaquitos. Sí, oye, sí. Dief. Claro. Y productor del tema con Carolina. Que yo lo dije, que yo lo dije. Hay que esperar el tema para ver qué es lo que es con el Chamaquitos, porque nosotros no conocíamos a Dief. No. Al margen de Colombia, que sí está pegado. Exacto. Pero, por decirlo de esta manera, la masa popular internacional no conocía a Dief. Claro, que es así. Que ahora, Dief fue el más beneficiado del tema. Total. Porque el Dief ha recogido a todos los fanáticos de esos artistas porque el tema, y él le metió durísimo. Yo creo que no. Exacto. Dief, no. Ahí es que ganó, fue muerto de. Esa parte también es importante. De bless y Ryan Castro. Esa parte también es importante. No, no, no. Esa parte también es importante. Esa parte también es importante. Esa parte también es que no está dura, maestro. Que él no se quedó atrás, independientemente de que estaba con Gravi. Esa parte menos favorable está ahí. No. Esa parte también es Karol G, Fergie y Balvin. Y Dief. El resto. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Vamos allá. Balvin. Balvin. Mejor. Balvin. Ay. La bichota. Están haciendo como una firma de autógrafo ahí para algo. Y aunque la bebita tenga dueño, ella sale cuando quiera. Míralo ahí, venenosa. Ay, me encanta. Esa es un homenaje a lo que va a pasar. ¿Cómo que yo no se imagina lo que va a pasar, chivata? Es chivata. Ya lo imagino. Ajá. Ay. ¿Pero ese es John Mico la que estaba en casa? No, 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 no. Esa no es John Mico. Esa no es John Mico. Ah, pensé. Felcho. Ven ahí. Maluma. Hay un lapicero ahí que nadie se dio cuenta. Sí. El mejor, Ryan Castro. Mira. Dief también. ¿Quién hace los highlights? ¿Quién hace los highlights? Es más grande. No le tocan a Balvin. ¿Está bien? Los highlights. De los ahí. Katie. Mira quién está ahí. ¿Sabe quién es Katie, chivato? ¿Quién? Katie. Oh, mi hermano, ¿cómo sabes quién es Katie? ¿Quién es Katie? ¿Quién es Katie? ¿Quién es Katie? ¿Quién es Katie? ¿Kaity no era quien estaba con un club aquí? No, Katie. ¿Qué es ese palo? Ese pana que está ahí Yo apuesto lo que sea Que ese pana Tuvo más del 60% De la composición De la canción Katie Es el escritor De muchos palos De Balvin Muchos palos De Maluma Muchos palos De Shakira Tecugé Fue el que lo escribió Bizarra Fue el que lo escribió O sea Él tiene En su espalda En su mochila Lleva muchos palos De lo que hoy en día Nosotros gozamos Y que son hits mundiales Katie Katie y Burlene Son J Balvin Míralo aquí Míralo aquí Ahí están ellos todos Todito el corillo Ahí está el equipo de trabajo No, como que el equipo de trabajo ¿Están todos? Son los que trabajaron Bueno Vamos a hacerlo hasta ahí Cerrando esta reacción De Más 57 Chivato Tu anotaciones Dale Yo considero Como conocedor de la música En general Tanto de género Latino como americano Entiendo que Más 57 Es un perreo A que Colombia Es la meca de la música Ahora mismo O sea Sacar lo mejor De lo mejor J Balvin Maluma Fercho Karol Que es la reina De la música mundial Que escribió también Tusa De Karol G Que no tiene cosas Él es pa' matar La tusa Él escribió Él escribió El pegado ahora De Shakira Que es soltera También fue que lo escribió Y no Este muchacho Tiene Tiene Dice que es top Compositor Pero bien El tema Más 57 Para mí no tiene Despedicio En ningún momento Simplemente El verso Para mí El verso De Ryan Y de Bless Para mí fueron Los más Pero en realidad La canción ¿Cuánto dura? Cinco minutos No tiene desperdicio Coros Highlight Voz arriba Y voz abajo Chanteo Y coro Ya sacas Es una canción Perfecta Mira a mí me gustó Muchísimo la canción Creo que pusieron En nombre De la bandera De Colombia En alto Cada uno Se lució Dentro De sus áreas No tiene desperdicio La canción Por ningún lado Y este chamaquito De Fies Perdón Una bestia Una bestia Brilló Increíble La venenosa Me encanta el tema Me fascina Creo que la voy a perrear Creo que la voy a poner En mi lista De músicas favoritas Esa canción Hay que escucharla Aprendiendo Bebiendo Una de las dos Si Está buena para eso Para el perreito Y realmente Me encantó mucho Fumando como Maluma No yo no fumo Ok No pero En cuanto a la parte de Maluma A mí me encantó Dale dos para que te suba Entonces No Me gustó J Balvin Tú te das cuenta Como que Sin fuerza Si Pa 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 La tira Ya tira Y carol Viste que carol Usó Carol usó Su voz Para hacer Segunda Highlight Los Highlight Y también para su parte De chanteo Y en el video Fue muy pronto Yo le voy a decir algo Esta canción se la pone Bastante difícil A los boricuas Se la pone difícil Porque Colombia Acaba de mostrar Que tiene un género fuerte Que está abierto A apoyar nuevos talentos Cada uno de ellos Hay con ese niño Con ese muchachito Diez Aparte de todo Aparte de todo Que agregar esto Donde usted ve tantas personas Y tantas super estrellas Ahí estamos hablando Que hay billones de dólares En ese video Lo que vale la carrera Lo que vale la carrera de Karol G Lo que vale la de Faye La de J Balvin La de Maluma La de Ryan Carter Le hablamos de billones de dólares Ahí En efecto Y aparte de esto Vemos ahí Como los colombianos Están en comunión O sea Están Están en un mood De que ellos no son rivales Ellos son panas Claro Hay nadie más que nadie Ahí nadie llegó Y grabó y se fue Dije que hay que sacar Todo el mundo del estudio Porque el chivato va a grabar Señor Nada de eso La mansión de J Balvin Y Maluma Quedan un lado de otro En Guatapay Hermanos Pasamos Se pasan Las bandejas paisas Ellos No se dice Pasan las bandejas paisas O las paisas Se las pasan Pero Te la mandé por el túnel Tú me entiendes Yo que pasé por ahí En una lancha Siento y pico Te puedo decir Que eso es un patio Entre ellos James Rodiger Futbolista Pero en cuanto a la canción Me lleva la atención Lo del febrero 26 Seguro esa canción Tiene ya un año casi Sí, ya se grabó Porque dice Cuando inicia el video Dice February 26 Sí Wow 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 Donde, donde En Los Angeles California En Los Angeles, California En CA Entonces The Angels CA Entonces yo creo que Que es raro Que dura tanto Para sacar una canción No, porque Digo yo No, te voy a Porque si están documentando Eso hace mucho Porque la canción Te voy a explicar Por qué se dura tanto Carlos estaba de gira Faye estaba de gira Lanza álbum Maluma tiró Tiró canciones Balvin tiró álbum Entonces no podían matar El efecto de que Lo que cada quien Estaba haciendo individual O sea Se grabó la canción Vamos a poner que el video Se grabó recientemente En el estudio Para hacer la mímica Y la vaina Pero No podemos tampoco olvidar De que cada quien ahí Está ahora mismo En un turno libre Claro Ya tiró Facturó Hizo lo que iba a hacer Promocionó Ejecutó Entonces ya Así podemos Sacarle fruto En diciembre Podemos sacarle fruto A esta canción Bueno Pero Luis Leeten eso en el chat Rosemary Dice Luis Mañana es mi cumpleaños Me gustaría que me mandara Las felicitaciones Porque eres mi comunicador Felicitaciones Un aplauso para Rosemary Que cumple muchas felicidades Para ella Que cumpla muchos años más Nuestra querida Romary Que siempre está con nosotros De Venezuela Señores Algo más que agregar Dale Agregarle a Puerto Rico Que no se dejen quitar La barra de Ya a Puerto Rico No le pertenece eso Bien La barra del top De música urbana A nivel mundial Lo tiene Colombia ahora mismo Y mira que una cosa Como en Puerto Rico Tempelé Entra el nueve Otro día es caja La prenda Póngase para la música Que eso es lo que a la gente Le gusta La gente quizá le guste La controverse un chin Tú me entiendes Pero en realidad La canción Es lo que vale Tiene la barra alta Puerto Rico Sí, no, no Está difícil Dominicano no nos cabe Salir Nosotros no tenemos Es más Nosotros no tenemos Artistas para hacer Una vaina así Nosotros somos conscientes Aquí es un video En la 42 Lleguen temprano Vino la fuerza Media onza de vaina Y vamos a grabar Y recordad Que vamos a resonar El tema bing bong El domingo A la nueve de la noche ¿Cómo así el domingo? ¿Y qué va a resonar eso? Nosotros lo hicimos Recuerden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Dejen los comentarios ¿Qué le pareció El tema más 57 Acá en la Meca Urbana Reaccionando Un nuevo formato Reaccione ahora ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Déjalo ahí abajo También si le gustó Para volverlo a hacer Con más canciones Que a usted le pueda interesar Meta mano Esta es la Meca Urbana Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La Meca Urbana La Meca Urbana